Bienvenidos a Nuestro Territorio La Escucha, 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 escucha La 20 más que Escucha, escucha, escucha La música Esta no, esta no, esta sí Esta no, esta sí Esta no, esta sí Esta no, esta sí Esta sí, esta sí Esta sí, esta sí Esta sí, esta sí Esta sí, esta sí Esta sí Esta fiesta, que no parte mi color Si la buca en la mesa La mujer es peca Cuando se empatilla Me enseñan la fiesta La pastilla la pone en ruling Los culos están de moda, pregunta a la bullying Loco con las pepas, las hacen los suy Si se ponen cuatro, las rompo su fujing Cuoca tu amiguita, que en el trío te lo lambo Quiere lengua, maldita, abusando Te de mañe, no te llamando Que eso ha casado, mi mujer está vaciando Esa no, pero esta sí Póngelo ahí, que te lo voy a partir Quiero una gordita, que siente el kick Que me mueve ese culo, al ritmo de ti Queremos pastillas ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana El pequeñito con dos va montana Choco y siete estrellas para la manzana Esta no, esta sí Esta no, esta sí Esta no, esta sí Esta sí, está sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Wow! La ley de maestra No le hace falta nada de lo tuyo y a la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Porque yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva al buscalifón para steak El compra es lo que compra, yo soy tu filestate Yo te como en un hotel y en la cama un batey No importa si llego yo, lo tuyo va a la piel El que te toca la campana y te hace sentir una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres falión que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así es que tú me gustas natural La boca, el pelo y la tienda original Tú quieres que te diga por qué eres novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Rafael González, la mente maestra DJ Juan de Lins Timo Aunque tú me digas que me puedes resolver ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, palto y prenda Y en la cama amarillo pa' que me prendan Si no me ves pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda La mente maestra Natina Chimbala de Taz Chimbala Natina, Pacha Pina Records En este nivel la cuenta de banco tiene número y letra Juan Vigil, DJ y Luquian Sigo a produciendo El productor de oro BVC República Dominicana La mente maestra Hablamos nunca